¡Suscríbete al canal! El canal inició con un receso de unos dos o tres días. Los equipos del gobierno y de la guerrilla pararon unos días para estudiar un documento sobre la tierra y luego hablarán de participación política, extradición, entrega de armas y hasta de tiempo en las conversaciones. Temas que las FARC han sentado con posiciones que algunos llaman radicales. ¿Cómo van los diálogos en La Habana? Tema de debate, esta noche en 360. También hablaremos de un nuevo conflicto que nació en Colombia. Hablamos de la denominada Guerra de las Vallas. Vallas de Pacho Santos contra Iván Márquez pidiendo paz sin impunidad. Vallas de Márquez contra Santos acusándolo de vínculos con paramilitares. Y hasta vallas que dicen que Germán Vargas Lleras para presidente. ¿Qué pasa con la Guerra de las Vallas y dónde terminará? Tema también esta noche en 360. Y, por supuesto, hablaremos de una ex senadora que a pesar de estar con una doble sanción disciplinaria de la Procuraduría, buscaría la presidencia. Hablamos de Piedad Córdoba. La ex congresista que tiene una sanción de 18 años por haber tenido vínculos con las FARC, estaría interesada en ser la carta de marcha patriótica para las presidenciales 2014. ¿Qué posibilidades tiene Piedad Córdoba de llegar a la casa de Nariño? ¿Qué pasa con las sanciones de la Procuraduría? Tema de debate esta noche en 360. Y no se muevan, porque ya en segundos le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Juan Manuel Charri, a Alfredo Rangel, a Armando Novoa y a Jaime Caicedo. Señores, sobra decirles que qué placer y gracias por haber aceptado la invitación esta noche. Es un gusto tenerlos en 360. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quiero que empecemos, como lo decía en el enunciado, por el tema de La Habana. Las conversaciones en La Habana son muchas las cosas que alcanzamos a mencionar. ¿Cómo ve usted, Alfredo, que en este momento se tomen un receso de dos o tres días, camas separadas o sesiones separadas, para analizar lo que significa el tema fundamental, lo agrario y lo demás? ¿Esa lectura cómo la da usted? Yo creo que estos diálogos están absolutamente empantanados. Nos han prometido el anuncio de un acuerdo desde antes de Semana Santa, un mes antes de Semana Santa. Estaban diciendo que la fecha límite para hacer público el primer acuerdo sobre el tema agrario era la Semana Santa. Pasó la Semana Santa, pasó la Pascua y han pasado muchas semanas después sin que se haya producido el anuncio de ese acuerdo. A mí me da la impresión de que las FARC obviamente están manipulando el tiempo de las negociaciones. El gobierno tiene un afán que es explicable, se vienen encima las elecciones. Ha prometido que el acuerdo de paz final se va a firmar antes de noviembre, cosa absolutamente imposible. Las FARC no hacen sino presentar cada día más y más propuestas. Las FARC llevan 100 propuestas solamente en el tema agrario. Van al parecer a hacer anuncios sobre dos temas, que es la laborización, que llaman del campo, la formalización del trabajo en el campo, y el tema de la seguridad alimentaria. El presidente dice que aspira que el tema agrario salga en esta ronda. Sí, pero lo que pasa es que va a ser con toda seguridad un acuerdo para la galería sobre cualquier cosa, tratando de enviar el mensaje de que los diálogos sí están produciendo resultados. Pero hay que tener en cuenta que ese acuerdo va a ser parcial, que va a ser temporal, porque como la regla de oro de la negociación es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, pues cualquier cosa que se diga que se acordó ahora podría ser revisado ulteriormente y de esa manera no podemos decir que todo el tema agrario, con toda seguridad, va a ser ya definitivamente acordado en este primer anuncio. Ahí va su lectura inicial. Bienvenido, Armando. ¿Y usted cómo lo ve? Gracias, Hassan. Buenas noches para todos. Yo esperaría que el acuerdo sobre el primer punto relacionado con el tema agrario pudiera cristalizarse en el menor tiempo posible. La sociedad lo necesita. Es necesario que en La Habana salgan mensajes claros en el sentido de que el proceso de paz y las negociaciones que se adelantan en esa ciudad avancen. Yo leí hoy el comunicado de la delegación de las FARC en La Habana y como lo dice Alfredo Rangel, podría interpretarse que ya hay un buen trecho de acuerdo logrado entre las partes y que hay dos puntos entre los varios que han tocado que todavía no han logrado concretarse. Seguridad alimentaria y formalización laboral en el campo. Creo que en cuanto al segundo aspecto, el gobierno nacional no tiene, desde mi punto de vista, argumento alguno para darle vía libre a la posibilidad de que a los trabajadores del campo se les aplique en su integridad el código laboral y las leyes que garantizan los derechos de los trabajadores del campo y pueden haber algunas dificultades mayores en el tema de seguridad alimentaria. Y mire que se están saliendo nuevos temas también. Pero, repito, a mi juicio y para mi gusto, lo deseable, lo necesario, lo imprescindible hoy en Colombia es que haya humo blanco en relación a ese primer tema en el menor tiempo posible en La Habana. Muchos lo esperan, Jaime. Bienvenido. Y se lo pregunto también porque hay otros temas que quiero ir introduciendo en el debate. No se puede desconocer que el tema de la extradición por ahí apareció. Que esté en la agenda o no, evidentemente no está. Pero el ministro del Interior, Fernando Carrillo, al parecer, en una de las declaraciones, parece que reculó o no sobre el tema. Y ese también se está planteando porque hay declaraciones de Rodrigo Granda donde dice que el tema de la extradición es inaceptable. Es decir, que ningún colombiano debería ser extraditado. ¿Cómo ve usted esa parte inicial y lo que significa esta novena ronda de negociaciones en La Habana? Pues uno de los negociadores de las FARC está extraditado y ha habido una reclamación permanente en el sentido de que esta persona pueda integrarse al equipo de negociación. Sí, a mí me parece que hay muchos temas que están en discusión hoy en día. Yo no creo que el diálogo que está haciendo en La Habana sea simplemente para que la insurgencia termine aceptando simplemente el ordenamiento que hay y lo está cuestionando. Y lo está cuestionando con argumentos y con propuestas. Me parece que en el tema agrario, que es el tema del primer punto, pues hay muchas coincidencias por lo menos de problemas a resolver. Pero el tema, por ejemplo, que a mí me va a ver es crucial, de las zonas de reserva campesina, de las zonas de reserva para la seguridad alimentaria, que implican un remodelamiento de la estructura del campo e incluso un planteamiento sobre el ordenamiento territorial del país, me parece que es un elemento de mucha importancia que tiene que ver con reforma agraria, pero con algo que da mucho más allá. Ya le voy a dar la palabra a Juan Manuel Echarre, quiere que veamos declaraciones justamente de Pablo Catatumbo desde La Habana. ¿Nos pueden? ¿El aire? A la Habana hemos llegado con el fin de dialogar en función de superar mediante el diálogo civilizado las causas, los problemas de orden social que generaron la confrontación, tal como lo consigna el preámbulo del acuerdo general pactado con el gobierno. Entre estos problemas se cuenta la necesidad de una reforma agraria estructural, profunda, que es el asunto que durante largas jornadas ha ocupado nuestra atención y que afortunadamente ya arroja aproximaciones que esperamos sean explicadas pronto en un comunicado conjunto, que dé certezas a nuestros compatriotas sobre los alcances esperanzadores que hasta ahora arrojan los diálogos. Esas son parte de las declaraciones, hay que agregarle también que dijo las FARC no vinimos a La Habana a entregar las armas y un componente más. Han dicho también que, esto lo dijo Iván Márquez, pero también es vocero de las FARC, que la justicia colombiana no tiene la moral para hacer justicia con ellos, llevarlos a procesos y han ratificado que no van a pasar un día en la cárcel. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en La Habana? Pues lo veo mal, Casano, porque perdimos el marco jurídico para la paz y en mi opinión caímos en el juego de las FARC, entre otras cosas por culpa del gobierno, porque en mi opinión debía haberse iniciado la negociación justamente en el tema de justicia para saber cuáles eran las pedras alternativas, cómo iba a ser la justicia, cómo iba a ser la verdad que debemos conocer los colombianos de este largo y doloroso conflicto y cómo iba a ser la reparación a las víctimas. Se cometió el error de entrar en una negociación política y caímos en el juego de que las FARC extendieran el diálogo, se convirtieran en un actor político reencauchado, llegara a las elecciones porque va a ser nuevamente un factor decisivo para las elecciones presidenciales y del Congreso. Entonces me parece que este ha sido un diálogo totalmente desenfocado porque no hay justicia, las FARC han negado hechos evidentes, no secuestran, no narcotrafican, no se someten a la justicia, no entregan las armas. Entonces, ¿con qué discurso fue el gobierno que hizo un marco jurídico para la paz, para decirle que Colombia está lista para huir la verdad, para esperar reparación y para que entren en el juego democrático? ¿Qué dicen ustedes? Pues a ver, sobre ese punto me parece, estoy de acuerdo con el doctor Charly, que el gobierno hizo un anticipo gratis de impunidad a la guerrilla de las FARC para traerla a la mesa de conversaciones. Human Rights Watch, la Asociación Colombiana de Juristas, el Procurador General y muchos sectores de opinión han señalado que este marco para la paz es un marco de impunidad. El 70%, entre el 70 y el 78% de la opinión nacional rechaza cualquier posibilidad de un acuerdo de paz con impunidad. ¿Hay plan B del gobierno en ese caso? Al parecer no lo hay porque los ministros que han sido interrogados sobre el asunto de que hay una demanda ante la Corte Constitucional que podría declarar inexequible el marco griego para la paz, el gobierno quedaría absolutamente en el aire. No tiene un plan B. ¿Qué pasa ahí? Yo debo empezar por decir que yo soy un ferviente partidario de la solución política negocial. La vía militar para resolver el conflicto armado en Colombia históricamente está agotada. Dicho esto, debo decir que a mi manera de ver, las FARC están... Bueno, yo no puedo dar ni consejos ni criticarlos, simplemente presento mi opinión como ciudadano. Digamos, las FARC tienen en su mente la idea de que están en una negociación simétrica con el Estado. Nosotros somos un Estado de hecho en las zonas de presencia guerrillera y estamos negociando con otro Estado. No aceptamos su justicia, no aceptamos su constitución, no aceptamos su institucionalidad. Y para eso, para resolver todos esos problemas, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que en ese orden, las FARC están sobredimensionando su capacidad de negociación en la mesa de conversación. No lo han entendido, ese es uno de los puntos. Mire, tengo que hacer una pausa, pero ya les voy a dar la palabra a Jaime, por supuesto, a Juan Manichara, que quiere intervenir. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos para abordar ese tema. Regresamos a 360 porque este es otro de los nuevos ingredientes, condimentos que tiene el proceso de paz. Las vallas, la guerra de las vallas. Aquí, como el debate no para mientras estábamos en la pausa, usted mencionaba, Armando, el tema fundamental de lo que puede significar el tema de los turbaicotes. Si perdonan o no, pero hoy las FARC le contestaron a Pacho Santos en su siguiente valla y esta es la valla que le contesta a las FARC. Ahí está la imagen, no hace falta que la lea, todos los televidentes la están viendo, ustedes también, es muy clara. Aquí hay varios componentes, pero vamos parte por parte. ¿Usted quería intervenir antes de ir a la pausa? Sí, yo quería hacer una precisión, Hassan. Yo no creo que el proceso de paz esté en la impunidad. Yo creo que se hizo un marco jurídico para la paz, que se debe desarrollar con una ley estatutaria, con unas sanciones no penales y extrajudiciales, que son las que aún no conocemos. O sea, no creo que haya impunidad, pero sí creo que hay que definirlo y que era un punto central de la negociación. ¿Plan B? Plan B no creo que tenga el gobierno, se le acabó el tiempo y lamentablemente las FARC se volvieron el actor político determinante de las elecciones. Y las vallas son muestra de eso, llevaron la guerra a las vallas. ¿Usted cree que las vallas, Jaime, puedan cambiar el escenario? Muchos están diciendo que esto lo que hace es... Bueno, algunos dicen que los únicos que ganan son los que fabrican las vallas. Otros están diciendo claramente que esto ya pone una dimensión muy guerrerista al proceso. ¿Cómo lo dice usted? Yo pienso que se está creando una falsa disyuntiva. Paz o impunidad, paz o justicia, que es la tesis del procurador, que me parece que no corresponde a la realidad. Es decir, aquí hay un problema. O estamos en un proceso de paz o no estamos en un proceso de paz. Las vallas son una incitación a la guerra. Y yo creo que en ese sentido la alternativa a la paz en este caso no es ni la justicia, ni el hecho de la impunidad, sino el hecho de que la guerra continuaría. De manera que me parece que ahí tiene que haber, desde luego, en el plano político una definición frente a esto. Porque creo que lo esencial es en qué medida el tema de la paz tiene que sobreponerse a esto y el marco jurídico y la ley estatutaria que el gobierno presente entre a resolver las inquietudes que pueda haber. Mire esta valla. Esta valla la presentó el Pacho Santos. Es la nueva que presenta. Y dice, adivine quién podrá llegar al Congreso. Quién no podrá llegar. Quién no podrá llegar porque lo asesinaron las FARC. Pero sobre eso yo quisiera decir. Claro, adelante. Presidente, algún periódico publicó ayer una entrevista de la hermana de Diego Turba y Cote. Así es. En entrevista en la cual ella señalaba que está dispuesta a perdonar a cambio de que se conozca la verdad y que hay en realidad un proceso de reencuentro y de reconciliación entre los colombianos. Entonces, las víctimas están hablando de la posibilidad de perdón y de reencuentro. Creo que esa valla lo único que demuestra es que empezamos a ver de manera muy lastimosa un proceso de instrumentalización electoral de un tema tan importante como es la negociación de paz. Y que le contesten como lo ve usted. Porque también le contestó a las FARC esta valla. No, yo creo que Pacho Santos está ejerciendo su derecho ciudadano de opinar, de participar en el debate político a través de unas vallas. Está llamando la atención sobre el punto central y neurálgico del proceso de paz en este momento que es el tema de la impunidad. ¿Va a haber paz con justicia o va a haber una paz con impunidad rechazada por la inmensa mayoría del pueblo colombiano? Y llama la atención sobre estos casos, digamos, lo de Turba y Cote, llama la atención sobre el hecho evidente, históricamente demostrado, de que las FARC fueron un grupo genocida que atacó de manera sistemática y deliberada y masiva a integrantes del Partido Liberal, integrantes del Partido Conservador. En su estrategia de toma del poder local, su genocida y se está haciendo esa denuncia. ¿Cómo interpreta esta situación? La hermana de la persona que aparece allí como víctima de las FARC manifiesta su interés en que hay un proceso de paz, lo acompaña a condición de que haya perdón y reconciliación. Y verdad. Las víctimas de... Que haya verdad. Pero un candidato en Ciernes, un candidato presidencial en Ciernes, se opone a la lógica de la hermana de la víctima, saca una valla con un mensaje subliminal porque no llama a pedir votos, pero es claro que lo hace en función de su precandidatura presidencial y se apropia el nombre del hermano de la señora que está pidiendo que haya reconciliación. Él está hablando, creo yo, en nombre de todas las víctimas, como tiene derecho cualquier ciudadano, a hacerlo, a solicitar que haya verdad, justicia y reparación. Lo queremos todos los colombianos, por lo menos la mayoría. Lo dicen las encuestas, el 80% decimos paz con impunidad no es viable, no es posible. El perdón obviamente es un asunto muy individual. Ese es un asunto muy importante, pero el perdón no puede ser gratis. El perdón no puede ser gratis. El perdón no tiene que tener verdad, justicia y reparación. Ella no lo está poniendo en esos términos. Simplemente yo llamo la atención, yo estoy de acuerdo con que las FARC tienen que pedirle perdón a sus víctimas. Las FARC tienen que hacer un proceso de reencuentro y de reconciliación. Yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo le parece a usted que la hermana de una víctima está dispuesta a perdonarlos a condición de que hay un propósito sincero de paz? Esta fue la primera valla que sacó Pacho Santos. Dice, adivine quién ha matado más policías. Bueno, Jaime, usted quería intervenir. ¿Qué dice usted al respecto? Porque es que las FARC también contestaron. Lo que yo pienso es que de todas maneras Pacho Santos no puede hablar en nombre de las víctimas. Me parece que no es propiamente la persona. Es decir, está justamente vinculado a lo del grupo capital, etcétera, etcétera, con los paramilitares. Y todo eso tiene que aclararse. El problema es que aquí no podemos mirar las cosas solamente por el ángulo de la responsabilidad de la guerrilla en esto. Aquí hay indudablemente una incriminación que de alguna manera tendrá que salir. Y por eso me parece tan peligroso. Yo no le temo tanto al marco jurídico porque de todas maneras es una pieza para avanzar en alguna dirección. Yo le temo más al fuero militar y a la rey estatutaria sobre el fuero militar que establecería la impunidad de los funcionarios del Estado pagados con los impuestos que pagamos todos los colombianos y que han incurrido en masacres, en matanzas, en el marco de una guerra civil que se convirtió en política de Estado. Yo creo que esto también tenemos que mirarlo porque implica tener que ver el otro lado y de qué manera puede llegar realmente a haber un acuerdo en verdad, justicia y reparación integral que permita el avenimiento de una reconciliación en el país. Mira, acabamos de ver en Guatemala el tema Ríos Montt. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Usted le preguntó al mismo. Yo creo que el ejército y las fuerzas militares no están pidiendo impunidad, no están pidiendo amnistía, no están pidiendo indultos, no están pidiendo perdón. Hoy en día las fuerzas militares lo que están pidiendo es justicia, sobre todo para una cantidad muy grande, decenas, centenares de casos de miembros de la fuerza pública que han sido procesados violándole los más elementales derechos procesales, los más elementales derechos humanos, incluso condenas que son absolutamente absurdas. Ellos lo que están pidiendo es que se revisen esos procesos y esas condenas que han sido totalmente absurdas. No están pidiendo impunidad, ni perdón, ni amnistía, ni un trato similar a lo que le van a dar a los guerrilleros, no están pidiendo eso, ser incluidos ahí, institucionalmente no lo están haciendo. Y me parece que eso sería un pésimo, muy mal ejemplo para la sociedad colombiana. Los miembros de la fuerza pública son los más obligados a cumplir la ley. Si están dispuestos a dar la vida o defender la ley, tienen que asumir el castigo cuando la violan. No es castigo para los responsables y obviamente eso es muy bueno para los inocentes. Fíjese que el Procurador General en unas declaraciones señaló que el marco jurídico para la paz debe aplicarse para los responsables de los falsos positivos. Entonces ese es un tema sobre el cual vale la pena reflexionar porque obviamente en Ciernes lo que hay es una discusión de qué va a pasar con los militares, los agentes del Estado involucrados con este tipo de delitos. Yo no digo que no dejan ser objeto de un tratamiento especial, pero digo que es un elemento que hay que tener en cuenta. El Presidente está diciendo por lo menos que en esta novena ronda salga el tema agrario, no ha salido ni siquiera el primero. Si ustedes están planteando de por sí temas fundamentales en la agenda y aquí hemos mencionado algunos, si se llega o no al tema de discusión profunda de la extradición o no, que sería otro agregado. Miren el ritmo en lo que va. ¿Qué ha salido de todo eso hasta el momento? Sin ser escépticos al proceso, pero ¿qué ha salido? No, Hasan, para mí esta discusión es la muestra que caímos en la trampa de la estrategia de las FARC, porque las FARC están tratando de extender la agenda de diálogo, incluyendo nuevos temas. Están desconociendo la justicia transicional, que es el tema central. Están llevando el debate al escenario electoral. Ahí están las vallas y hemos llevado la guerra a las vallas. Y están siendo el centro de atención. Y ahora vamos a terminar juzgando al Estado. O sea, la estrategia, en mi opinión, de medios de las FARC ha sido exitosa cuando nosotros estamos discutiendo si el Estado debe responder, si la justicia es buena o no es mala, cuando realmente es un proceso de justicia transicional. Y la posición político de paz de antaño es someterse a la justicia transicional con beneficios e incluirse en la vida política de justicia. ¿Cómo ha visto lo que ha planteado no solamente el procurador, sino también el señor fiscal Eduardo Montealegre, cuando ha lanzado un montón de propuestas? Inclusive ha dicho principio de oportunidad. Ahora, recientemente, el día de hoy salió con la propuesta del desminado como una de las opciones. ¿Cómo ve usted que es la propuesta? Casar, yo creo que los dos están equivocados. Porque veo que el fiscal está muy generoso cuando es parte activa en la aplicación de la justicia transicional de una ley que no se ha hecho ni se ha tramitado. Que él debería estar investigando los crímenes de lesa humanidad de la FARC. Nosotros queremos una persona que no repartiendo y no repartiendo las elecciones. Y el procurador está del otro lado. Y resulta que quien tiene, digamos, el balón en la cancha es el Congreso de la República y el presidente, y no han hecho nada. Y estamos negociando temas políticos cuando, digamos, están negociando la ley estatutaria del sometimiento de la... ¿Qué dicen al respecto, Jaime? Bueno, yo quisiera volver al tema de las vallas. Póngalos un mes a veces. A mí me parece que la respuesta de las FARC a la valla... Ya la vamos a ver, ya la vamos a ver. ...el vicepresidente Santos me parece que no es afortunada. Creo que están cayendo en la trampa de volver interlocutor y contradictor del proceso de paz a Francisco Santos. Adivinen quién pidió a los paramilitares crear escuadrones de la muerte en Bogotá. Queremos la paz sin impunidad y señala una flecha... No quiero entrar en... No quiero calificar si lo que dicen ellos es cierto o no. Como dice el propio comunicado de las FARC, el fiscal tiene que investigar eso. Pero políticamente eso me parece absolutamente desafortunado. Además lo mandaron para el carajo. El camino de esa polarización allí mediática, vía vallas, creo que no hay un buen mensaje para la sociedad colombiana. Vamos a la pausa porque quiero conocer también la posición de Jaime sobre ese tema y si al frente quieren intervenir. Vamos a la pausa en 360 y regresamos. Tenemos plena expectativa y deseo de abordar muy pronto el segundo punto para cuyo desarrollo ya contamos con elaboraciones creativas que serán fortalecidas con las iniciativas que lleguen en las conclusiones que arrojó el foro que sobre tal tema se realizó en Bogotá. Regresamos a 360, palabras de Pablo Catatumbo de Navarra. Jaime, tiene la palabra. Yo creo que de todas maneras se está avanzando hacia la elaboración de elementos de acuerdo. Yo creo que lo importante que hay que resaltar son las coincidencias. Yo no soy optimista que va a haber un acuerdo en lo inmediato. Yo creo que hay puntos complejos más allá del tema de vallas y de toda esta discusión que es un poco lateral porque es un problema externo. El problema concreto es cuáles son los puntos de coincidencia que se pueden traducir en un acuerdo sobre el primer punto. ¿Usted cree que esto en algún momento lo que genera es un conflicto en La Habana? Hay algunos dicen, mire, esto lo que incita es a la guerra, usted mismo lo ha planteado, esto lo que puede es disipar los temas de fondo y generar más polarización. ¿Usted no le tiene miedo a que esto esté ocurriendo? Mire, yo no le temo. En La Habana el proceso de diálogo ha tomado cierta seriedad y cierta competencia desde el punto de vista, digamos, de conseguir avanzar y encontrar esos elementos de coincidencia y los otros elementos que van entre paréntesis y entre corchetes o se ponen en el congelador. Es decir, hay, digamos, como un compromiso de los negociadores, que hay que reconocerlo, tanto de FARC como del gobierno, en el sentido de avanzar, pero las realidades están en las líneas rojas que establece el gobierno. Y los tiempos. Y los tiempos también. Y desde luego los tiempos que apremian, pero que de toda manera no se pueden constituir en el obstáculo fundamental, me parece a mí. Pero yo veo que aquí hay un pecado original en estos diálogos de paz, y es que el gobierno le ha otorgado a las FARC una legitimidad social y una representatividad política que no tiene. El 98% de la población colombiana aborrece a las FARC. El gobierno ha dirigido a las FARC como representante de los intereses del campo, del sector agropecuario. Las FARC han sido depredadoras del sector agropecuario, han sido victimarias del sector agrícola. Ahora, el 40% de los despojos de tierra, según las mismas víctimas, lo han denunciado, lo ha hecho la guerrilla de las FARC, más de un millón de hectáreas, según los datos de la presidencia de la República. Yo hoy estaba leyendo... Y ellos, que son los victimarios, resultan ahora que son los voceros del sector agropecuario, del campesinado, de la campesina. Pero no solamente victimarios, ellos se han presentado como víctimas. Eso no es legítimo. Hoy estaba leyendo declaraciones de comunicados, por ejemplo, de Timochenko, donde dice que hasta las FARC ha sido víctima por parte de líderes indígenas. Que los líderes indígenas, en algunas etnias, les andaba muy duro. Ahora, yo les pregunto... Eso es cinismo. Bueno, aquí lo tengo, lo tengo aquí enfrente. Ahora, si lo miramos en el proceso, incluido las vallas, las declaraciones del procurador, lo que ha propuesto el señor fiscal, lo que ha dicho el ministro del Interior, la presión de los tiempos para el gobierno, las declaraciones del presidente Santos, que también le ha dicho a las FARC que no le gusta mucho que estén hablando tanto con los medios y que se dediquen más a negociar, si vemos todo ese paralelo, ¿cómo ve usted realmente el proceso en lo fundamental? Vuelvo a la pregunta inicial. No se ha salido ni siquiera del primer punto. Novena ronda. Lo veo mal. Un tema, nueve rondas. Cinco temas, 45 rondas. Y de 14 meses para tramitar la ley estatutaria, dígame cuándo va a haber paz si es que se llegan los acuerdos. Y tenemos un proceso cerrado de cinco puntos en La Habana, con reserva y todo el país opinando blanco y negro, si sí o no, y las FARC felices, mandando globos de opinión y manteniéndose vigente y haciendo política. ¿A usted le preocupa la polarización o no le preocupa? Claro. Me preocupa que se diseñó un modelo de negociación que no está funcionando, está funcionando otro. Si el modelo de negociación fuera público, con incidencia política, pues vaya y venga. Acá lo que pasa es que las reglas no se están cumpliendo. No, a mí me parece que el modelo de negociación es adecuado. Creo que como nunca antes, un gobierno ha hecho un diseño que permite avanzar de manera cierta hacia un proceso de paz. Ahora, para mi gusto, ese proceso va a unos ritmos que el país demandaría fueran más rápidos. O extensiones de tiempo. Tengo la impresión de que mientras más se demore el proceso de negociación, va a haber una mayor pugnacidad en la sociedad, va a haber un menor respaldo ciudadano precisamente por el escepticismo que genera la falta de acuerdos y eso le va a hacer perder legitimidad al proceso de paz. Esto se negoció en 13 meses. El gobierno hizo un planteamiento, la guerrilla está diciendo que esto no es un proceso de paz exprés, pero lo que yo sí veo es que la sociedad demanda señales claras de que en La Habana se avance hacia un proceso de negociación. Y alguien de las primeras personas que habló de tiempos y de extensiones de tiempo en el marco del proceso de paz fue la ex senadora Piat Córdoba. Fue la primera que lanzó una propuesta y dijo que evidentemente ya no es viable y el propio presidente Santos ha dicho que eso no se va a considerar y era de extender el periodo presidencial dos años. Pero quiero agregarle un nuevo componente a este debate, porque es un tema que vamos a debatir esta noche también. La ex senadora Piat Córdoba también ha dicho que ella aspiraría a la presidencia. Todos sabemos que tiene sanción de la Procuraduría. Y si eso es viable o no, pues eso me lo dirán los constitucionalistas y los que conocen del derecho. ¿Cómo ve usted esas declaraciones de Piat Córdoba en el marco de este proceso de paz? Porque también ha dicho que si ella llegara a ser presidente de Colombia, lo primero que haría sería firmar la paz. ¿Cómo ve usted esas declaraciones? Mire, de todas maneras estamos ante hechos políticos que se están poniendo sobre la mesa. Piedad ha hecho un planteamiento político, no es un planteamiento jurídico. Todos sabemos de la sanción, todos sabemos de... Pero ha puesto, digamos, un reto frente al sistema. Es decir, un sistema donde el Procurador a una opositora política le aplica la cosa que le aplicó a Piedad. Me parece que están poniendo de relieve, digamos, de qué manera ciertas formas de persecución política se han venido implantando y se han venido estableciendo en el país. Ahora, desde luego, está de por medio una tutela ante la Corte Constitucional y está de por medio un fallo del Consejo de Estado, que no se sabe, llevan tres años prácticamente procesándose y no han salido. ¿Eso es viable constitucionalmente? No sabemos si eso obedece a análisis muy profundos que tienen que seguirse haciendo o si dependen quizás de otras consideraciones del orden político. Yo pienso que ese problema del planteamiento de Piedad es fundamentalmente un planteamiento político de cara al país. ¿Viable o no viable? Esta marcha patriótica, se han hecho unas marchas, se ha hecho un proceso. Ahora, yo se lo pregunto antes de empezar a hablar sobre el tema. ¿Eso es viable constitucionalmente? Pues el punto es interesante. En mi opinión no lo es porque hay una sanción del Procurador que establece una inhabilidad por 18 años para ocupar cualquier cargo público y eso parece suficientemente claro. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional tenemos que las inhabilidades para ser presidente de la República, son tres, las establece la Constitución, en tres numerales del artículo 179, de la Constitución que es no haber sido condenada a pena privativa de la libertad, no tener doble nacionalidad y creo que tal vez no haber perdido la investidura. Y hay quienes sostienen que ese régimen para congresistas y presidentes de la República es exclusivamente constitucional y entonces que no se podrían generar inhabilidades constitucionales ni legales ni de otro tipo y entonces yo creo que se está jugando a esa interpretación que en alguna oportunidad tuvo el Consejo de Estado porque ha tenido interpretaciones... Usted sí le ve un vacío. Contreras, sí yo creo que hay un margen de interpretación y de discusión a cuál es el régimen de inhabilidad de un presidente de la República cuando la Constitución sólo establece tres causales mientras que a los congresistas les establece ocho. Y entonces dice uno, queremos que sea el electorado el que diga quién debe ser presidente y establecemos inhabilidades mínimas. Y entonces allí hay un margen de discusión. ¿Usted lo ve igual? ¿Usted ve esa ventana o no la ve? Yo creo que la sanción disciplinaria que le impuso el procurador a Piedad Córdoba no es un impedimento para que ella legítimamente aspire a la presidencia de la República porque como lo señala Juan Manuel, esas inhabilidades son de orden constitucional y la Constitución no menciona entre ellas las sanciones disciplinarias. Esas sanciones disciplinarias pueden aplicar para otro tipo de situaciones pero desde el punto de vista estricto de la Constitución no hay impedimento alguno para que ella aspire a la presidencia. Claro que no es. Entonces, si no es, si no es, pero las inhabilidades en este caso son de orden constitucional no legal ni administrativo. Es una discusión legal y constitucional. Yo interpreto... De abogados que son tan aburridos. De abogados que pueden para acá o para allá dar la razón. Habrá autoridades pues que lo determinen. La presidencia es un cargo público. Por lo pronto, ella está inhabilitada para hacer cualquier cargo público. Yo me atengo a esa interpretación. Pero hoy es un poco más allá. Si Pidal Córdoba está pensando ser candidata por Marcha Patriótica hay unas acusaciones de la dirección de la policía, del ministro de la Defensa, no es cualquier persona, que señalan a Marcha Patriótica como un grupo financiado por la guerrilla de las FARC. Ese grupo tendría que esclarecer ese tipo de situaciones. Los funcionarios públicos obviamente deberían probar esas acusaciones porque lo que sí no podemos repetir en Colombia es otra vez esa tragedia de la combinación de las formas de lucha que ocasionó esa masacre de la UP. Me parece que como resultado de estos diálogos que no van para ninguna parte tuviéramos simplemente como herencia otra vez la combinación de las formas de lucha sería algo absolutamente inaceptable. Me parece que los partidos políticos democráticos deberían ponerse de acuerdo en hacer lo que está haciendo España, por ejemplo, y la mayoría de los países europeos. Cualquier partido político que quiera entrar a la lucha democrática debería aborrecer y rechazar la violencia como una forma de acción política. Ha estado también el representante Iván Cepeda y claramente en esa misma silla ha dicho que no les pueden poner una lápida diciendo que Marcha Patriótica y FARC están relacionados de alguna forma porque sería un peligro y un peligro evidentemente para los de Marcha Patriótica. Pero es que ya lo vivimos como Unión Patriótica. Por eso el ministro tiene que unir sobre la mesa de las personas. Cuando le colgó a Bernardo Jaramillo la lápida con las declaraciones que hizo. Es decir, a mí me parece que ya hay antecedentes suficientes. Ha habido suficiente historia. Pretender que se puede vetar, digamos, una pretensión como la de Pia de Córdoba, habiendo incluso las ventanas que se pueden analizar, como dicen los juristas, me parece que es volver otra vez al fantasma de la guerra como impedimento para cualquier posibilidad de apertura democrática en el país y de opciones distintas en el país. ¿A usted le gusta, digamos, esa candidatura? Si fuera viable, si fuera posible, y se lo digo también en este marco. Mire, Marcha Patriótica va a tener una reunión del Comité Patriótico Nacional los días primero y dos de junio. Y en esos días van a tomar decisiones en materia electoral. Lo ha dicho también Carlos Lozano, quien es vocero de Marcha Patriótica. Ha dicho claramente que ellos consideran que sería una excelente candidata de izquierda y por supuesto se implicaría que Marcha Patriótica apoyaría abiertamente a Pia de Córdoba si eso fuera viable y por eso le preguntaba a usted, Juan Manuel, si esa ventana existe o no existe. Porque aquí va a haber un Comité Patriótico Nacional de Marcha Patriótica para tener... Pero yo pongo sobre la mesa otra pregunta, Hassan, si me permite. Si se prueban los vínculos de Marcha Patriótica con las FARC, ¿sería lícita la participación de Marcha Patriótica en las elecciones? Pues tendría que haber un proceso judicial en ese sentido, pero a mí me parece que estas son afirmaciones que se hacen en el marco de la propaganda de guerra y de la acción de guerra. Y por lo tanto me parece que no tiene sentido inviabilizar una opción, tanto en el caso de Marcha Patriótica como en el caso de la propia Pia de Córdoba, en el sentido de poner objeciones desde el punto de vista de la guerra y de la confrontación militar, que es justamente lo que se está tratando de resolver con el proceso de diálogo. Es decir, a mí me parece que estamos ante el hecho de... Nosotros estuvimos en el foro sobre participación política, porque aquí se ha hablado del foro agrario, que fue muy importante, pero el de participación política ha sido muy importante. Y en el foro de participación política, lo que se conoce por parte de las FARC, es que ellas no tienen en la previsión ingresar a la actividad política en las elecciones de 2014. Así lo han dicho claramente. Así lo han planteado. Lo han planteado, ¿no es cierto? Pero se lo van a hacer a través de Marcha Patriótica. El problema en el país es que aquí no hay garantía ni libertad para un conjunto de fuerzas y de sectores de la opinión política que han sido sometidos a la masacre en Casa de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Tengo que ir a la pausa, pero evidentemente hasta la izquierda ha dicho que debería ir consolidada y Marcha Patriótica debería de pensar o no si entra en esas labores. Ustedes ya les doy la palabra. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Quiero ser la próxima presidenta de Colombia. Soy hija de Chávez y de Bolívar. Lo primero que haría sería trabajar por la paz. Con un país en paz podemos garantizar los espacios con los países latinoamericanos y hermanos quienes verán en Colombia un país rentable y seguro. Regresamos a 360 y esas son las declaraciones. Tiene la palabra. Voy a retomar la pregunta tuya. Yo creo que sí es muy importante que Marcha Patriótica se presente de manera clara ante el país como una fuerza civil que defiende el proceso de paz y que exhorta al gobierno y a la guerrilla para que encuentren una solución que le permita a las FARC incorporarse a la lucha política. La ambigüedad en los mensajes en este terreno me parece que es supremamente delicada y peligrosa. De manera que uno esperaría que desde la Marcha Patriótica, que no tengo duda, hay muchos sectores que aspiran a que hay un proceso de paz que permita la conformación de una fuerza política amplia, hay un mensaje claro de deslinde entre el mantenimiento de una fuerza armada y el surgimiento de una nueva fuerza política. Inclusive el tema de la candidatura, si se llega a dar o no, las propias declaraciones de Piedad Córdoba generan todavía mayor incertidumbre porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo va a aspirar a un cargo sobre el cual existe una sanción de la Procuraduría? ¿Es eso viable? ¿Lo han escrito acá? A mí me parece, Hazán, es altamente inconveniente el hecho de que una persona que está inhabilitada, que seguramente va a poder escribir algunos argumentos, pero son argumentos de debate cuando, digamos, el primer impacto es que está inhabilitada, ponerse a jugar en política con una inhabilidad. Yo creo que ese es un mensaje errático desde el punto de vista jurídico. Puede que políticamente llame la atención, pero no es bueno que los partidos políticos tengan candidatos inhabilitados. Y daría un paso más. Yo creería que no es ético lanzarse uno a un paso, a una candidatura teniendo una inhabilidad. Pero eso no es un tiro al aire. Es decir, no es un tiro al aire porque hay varias discusiones. De hecho, hay una discusión de fondo que es la capacidad del Procurador de sancionar congresistas, que se ha debatido muchas veces. La Corte Constitucional le ha dado la razón, en mi opinión, equivocadamente. Pero digamos que hay más debates de trasfondos. Yo no recuerdo si en el caso de Piedad Córdoba la sanción tiene como fundamento o como piezas probatorias lo que se encontró en el computador de Raúl Reyes, que también es otro elemento de debate. Entonces, digamos, empieza a abrir escenarios de debate. Pero a mí me parece que no es bueno que esté jugando políticamente con una inhabilidad. Pero independientemente de que sea Piedad Córdoba u otra persona la candidata o el candidato de marcha patriótica, a mí me parece que, insisto, los partidos políticos democráticos en Colombia deberían hacer una exigencia a todos los partidos, no solamente marcha patriótica, a todos los que se creen. En el sentido de hacer unas expresiones, unas manifestaciones de juego limpio con la democracia, de transparencia, de lealtad con la democracia. Y eso se hace a través de una expresión de repudio y de condena de la violencia y del terrorismo como formas de hacer política en el país que no deben ser en absoluto aceptables en el juego democrático. Dime sus conclusiones, Jaime. Mire, yo pienso que, desde luego, lo importante aquí es, ante todo, que se puedan abrir espacios democráticos, que haya una apertura real en el país. Y esa apertura tendría que ocurrir, en mi opinión. Y es una cosa que venimos planteándole al país y al presidente Santos, y se está debatiendo en el Congreso. ¿Cómo abrir esto? La apertura democrática tiene que ser un antecedente. Es decir, las FARC no pueden ser las que terminen diciendo o imponiendo que pueda haber apertura en el país. Aquí hay un régimen encerrado, un sistema electoral corrompido. Hay unas condiciones electorales que no permiten que las fuerzas políticas se puedan reivindicar en este momento. Y hay congresistas como John Subarsky proponiendo un cambio de todo el mecanismo electoral en Colombia. Se ha planteado la necesidad de un estatuto de la oposición que no ha sido posible desde hace veintitantos años que se hizo la Constitución. Es decir, aquí hay una serie de cosas que han quedado colgando, digamos, y que no han sido resueltas en términos de democratizar y de hacer transparente la democracia y de que cese la intervención del Estado en la violencia como un factor de violencia de Estado. Entonces, me parece que en ese aspecto tiene que haber un cambio para que pueda haber un respiro. Y por eso me parece que la candidatura, así sea, frente al sistema de una persona como Piedad Córdoba, puede ser un elemento que genere una gran reflexión de país y democracia. Ahora, en conclusiones también, ¿y desde La Habana cómo ven esa aspiración? No, yo no sé cómo la ven desde La Habana. Pero lo que yo sí creo es que en Colombia es necesario dar el salto a, digamos, a un juego político abierto. Me preocupa mucho que en el 2014 las minorías políticas con las reglas de juego que van a operar con el umbral del 3% van a desaparecer totalmente. Vamos a tener un Congreso totalmente bipartidista. Vamos a tener un Congreso distinto. Ahora, una pregunta puntual. No creo que bipartidista. No bipartidista, pero mire, ¿a usted le gustaría ver a Piedad Córdoba en la presidencia? A mí me gustaría ver en el juego político liderando una fuerza de paz sobre la base de que haya un proceso de negociación cierto que avance hacia adelante y que tenga el respaldo de los colombianos. ¿A usted le gustaría ver en la presidencia? Pues a mí la verdad me es indiferente. Yo creo que Colombia necesita una democracia más inclusiva. En eso estamos de acuerdo con Jaime. Pero también necesitamos que el proceso de paz haya verdad y transparencia, que no la ha habido. O sea, si queremos una democracia buena, el proceso de paz tiene que ser de buena calidad y no con cinismo. ¿Y a usted sí le gustaría? Yo vería con buenos ojos la participación de Piedad Córdoba y de Marcio Patriótica siempre y cuando le jueguen limpio a la democracia no hagan un doble juego que me parece que eso es absolutamente perverso y no se debe volver a repetir la combinación de todas las formas de lucha. Y me parece que siendo perfectible la democracia como cualquier obra humana, en Colombia hay suficientes garantías para el ejercicio de la política por parte de grupos de izquierda, de centro, de derecha. Petro es el alcalde de Bogotá, hay una bancada parlamentaria, ha habido muchas garantías. Aquí el señor concejal del Partido Comunista está ejerciendo las funciones con todas las garantías democráticas. Se pueden perfeccionar mecanismos, etcétera. Pero no, esta no es una democracia cerrada, es una democracia arbitraria. Hay que hacer remedio de la prensa con el procurador y Petro. Mucho menos. A Petro lo quieren sacar a escobazos del alcalde de Bogotá. Democráticamente. A través de la reivindicatoria. Eso es un mecanismo de la constitución. Democráticamente, porque no hay una constitución de la procuraduría. Yo digo que hay que abrir esta democracia. Si se quiere que aquí haya paz, hay que crear condiciones democráticas y me parece que en eso juega lo de marcha patriótica, lo de la restitución de la unión patriótica y desde luego la figura de Piedad Córdoba como una persona que une. Y más mujeres en la política. Bueno, ahí está. Yo creo que Colombia necesita el pluralismo político y ese pluralismo político está en un enorme riesgo de debilitarse en las elecciones del 2014. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Bueno, Charly, gracias también por supuesto. Alfredo Rangel, gracias por aceptar la invitación. Jaime Caicedo, gracias por aceptar la invitación. Yo sé, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo aquí a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.